Hola amigos, bienvenidos a su canal Los López Casas TV. Siempre preguntan, ¿dónde podemos ver tus películas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde las encontramos? Pues ya saben, aquí lo único que tienen que hacer es suscribirse. El día de hoy ya tenemos otros dos canales, Águila Blanca TV, al cual también vayan a suscribirse, que tenemos muy buenas películas, muchas de Mario Almada, Fernando Almada y películas más de antaña. Y ahora tenemos un tercer canal que se llama Pelimex TV. Ahí vamos a tener resúmenes de películas, más interacción con el público y sobre todo, que no falten las películas buenísimas que van a estar viendo ahí. Que son de otras compañías y son totalmente nuevas. Les mando un abrazo, por favor, suscríbanse a Los López Casas TV, Águila Blanca TV y a nuestro nuevo canal Pelimex TV. Un saludote de su amigo Oscar López. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Juan? ¿Otra vez soñando lo mismo? Sí. No se puede salir de mi cabeza esa tragedia de mi padre tan fácilmente. Tienes mucha razón. No es tan fácil olvidar una tragedia así. Y me lo dices a mí. Solo estoy rogando al cielo encontrarme a esos desgraciados para romperle su madre. Ay, Juan. A lo mejor ya te ahorraste mucho tiempo. Porque para esta fecha a lo mejor ya se los llevó la huesuda. Ojalá y no corran con tanta suerte. ¿Y qué? ¿Ahora para dónde vamos a ir? Vamos a Mezcala. Dicen que allá hay reatiartas mujeres. Ganado y dinero. Y también muchos rurales. No se te olvide que nos andan buscando para encerrarnos o para matarnos. Ya estaría de Dios. Por lo que veo, tienes muchas ganas de morirte. La vida es prestada. ¿Para qué aferrarnos a ella? Ah, qué compadre. Como siempre tienes que tener la razón. No, no, no. Eres para ¡es! Pero no vale la pena. No, ya por qué. No, ya por qué no es. Un brillante. No, ya por qué. Tal vez engrasté. La vez engrasté la voz. Ya por qué. Vamos a hacer el fondo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien, compadre? Sí, compadre. Estoy bien. Maciel es el que está herido. ¿Cómo te sientes? Bien, patrón. No se preocupe. Solo fue un rozón. ¿Quién será ese fulano, compadre? ¿Usted lo conoce? No, compadre. En mi vida lo había visto. ¿Quién es usted? Me gustaría saber a quién le debo la vida, amigo. ¿Y este vale quién es? Mi nombre es Rufino Montoya. Yo soy Juan. ¿Y usted cómo se llama? Roque Maldonado, dueño de la hacienda Los Charcos. Y aquí mi compadre, Venustiano Casillas, para servirles. Si quieren, los escoltamos. Como tú digas, Juan. ¿Con sailing, Tina? ¡Sí, juge, 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 juge. ¿Quién es básicamente? No, 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 no. Gracias, Chichita. De nada, niñas. Ya verás qué hermosa va a lucir tu cama nupcial, hermanita, con esta colcha. Tu y Jorge no van a querer levantarse de la cama. No van a querer levantarse de la cama, pero por otra cosa. No digas tonterías, Idalia. Estoy segura que si mi papá te hubiera escuchado, te hubieran puesto una buena reprimida. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy diciendo la verdad? Vamos, hermanita, no tiene nada de malo disfrutar del amor. Y más si se está enamorada o no. ¿Y qué te hace suponer que estoy enamorada? Ah, ¿no lo estás? No tengo por qué contestarte. ¡Rosario! ¡Rosario! Ay, déjala, no aguanta una bronca. ¡Rosario! ¡Rosario! Justino, llévate a Maciel al cuarto y que no se te olvide mandar llamar al doctor Benavides. Sí, patrón. Maciel. Quiero que te recuperes. Descansa, te necesito activo. Órale. Como usted diga, patrón. Y ustedes, lleven la camioneta a la bodega. Como usted dene, patrón. Mija, mija, mire, preciosa, preciosa. Pensé que no llegabas hasta mañana. Y por poco no regreso, mija. Si no has ido por estos señores, a los cuales yo les debo la vida. ¿Es cierto? Si así lo dice su padre, señorita. Ella es Conchita, mi hija la consentida. Él es Rufino Montoya y él es Juan, Juana Secas. Señores, desmonten y acompáñenme a mi casa, por favor. ¿No le molesta que desensillemos primero los caballos, señor? De ninguna manera. Compadre, usted conoce a las caballerizas. Acompáñenlos. Por mucho gusto, compadre. Señores, háganme el favor. Rosario, ábreme. Déjame en paz. No quiero hablar contigo. Ay, no seas niña. Vamos a hablar. Somos hermanas. Lárgate. Rosario. Lárgate de aquí. Sal. ¿Qué pasa aquí, mija? Nada, papá. Cosas de mujeres. ¿Cosas de mujeres? ¿Crees? ¿Cuánta falta me hace tu madre? Bueno, pero yo no entiendo nada de esas cosas. Ve y dile a Chuchita que prepare dos habitaciones porque tengo unos invitados. Figúrate, le salvaron la vida a mi papá. ¿Cómo es eso, papá? Bueno, eso ya se los contaré después. Por lo pronto, ve que Chuchita cumpla mis órdenes. Y espero que tu hermana esté dispuesta para la cena. No quiero que mis huéspedes se vayan a ir con un desaile. Está bien, papá. ¿Los conoces? ¿A quiénes? A los invitados, tonta. Ah, sí. Están en las caballerizas. Bueno, vamos con Chuchita y de paso. Llegamos a las caballerizas. A ver, a la visita. ¿Estás seguro que se trata de ellos? ¿Acaso crees que olvidaría los rostros de quienes mataron a mi padre? ¿Y ahora qué piensas así? ¿Y tú qué crees? Pues, al mal paso hay que darle prisa. Larguémonos de aquí. Espera, no tan a prisa. Primero quiero saber dónde están los otros tres. Y luego haré lo que esperaba tanto, Sanofre. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señorita. Quería conocer los responsables de salvarle la vida a mi padre. Y de paso agradecerle su infinita bondad. Para nosotros fue un honor. Me llamo Idalia. ¿Qué precioso nombre? Yo soy Rufino. ¿Y su amigo? ¿No habla? Lo que pasa es que es muy tímido. Pero se llama Juan. Les están preparando sus habitaciones. Cualquier cosa que necesiten, me la hacen saber. Con permiso. Gracias. Te fijaste qué bella potranca. Hasta parece un ángel. Pero esas pulgas no brincan en tu petate. Además, acuérdate. ¿A qué vinimos? Nada de viejas. Pero ese no va a ser motivo para que no la pueda ver. Nomás verla. Mientras no abras la boca. ¿Entendido? Oye, Juan. Juan. Dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Me sabe de mal agüero. Tenía rato que no cantaba. Ey. Se vienen tiempos malos. ¿Tú crees eso? Sí, sí, pues. Y después no habrá ni para dónde hacerse. Y muy pronto se le va a acabar el privilegio al patrón. ¿Tú crees eso? Me da mucho gusto que esté aquí, compadre. Muchas gracias, compadre. Igualmente, ustedes, señores. Y esos desgraciados, nunca se imaginaron morir de esa manera. Les juro que yo pensé, pues, que ese era mi fin. Pero, pues, Dios es muy grande. Y solamente Él sabe por qué hacer las cosas. Yo siempre he sido un hombre de batalla. Siempre en la lucha, compadre. Y usted lo sabe, en las batallas. Y yo creo que debo morir con más gloria que pena. ¿O no lo crees así? Sí, compadre, sí lo creo. La muerte es la misma, papá, cuando se llega a la hora. Discúlpame, mija. Pero como siempre, tú y yo no estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que el hombre debe morir según sus condiciones. ¿Su condición? Pero, papá, entre la mortaja del pobre y del rico no existe ninguna diferencia. La única diferencia que existe es el costo entre uno y otro. Lo que yo quiero decir es que los dos terminan en una fosa oscura y en su soledad. Bueno, yo no sé ni por qué estoy hablando de esto. Mire, mija, yo conozco muy bien a su padre. Y desde muy joven ha trabajado muy duro con honestidad para darles precisamente las comodidades que ahora tienen. Y eso a mí me consta. ¿Verdad, compadre? Pues claro, compadre, yo siempre trabajando con los reales por delante. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto, amigos? Yo pienso que el hombre debe de morir según sus obras. Si ha sido cruel y despiadado, debe de morir de la misma forma. ¿Quién, mi amigo este? Muy buena teoría, muy buena. Pero discúlpeme, yo no estoy acuerda de eso. Al menos que... Disculpen mi tardanza. No se preocupe, mija, no se preocupe. Apenas vamos a empezar a cenar. Señores, les presento a mi hija Chayito. ¿Ellos son? Sí, papá, yo sé quiénes son. En esta casa nos habla más que de ellos. Bueno, pues les tengo una sorpresa. Mi hija Chayito se casa el próximo mes con el capitán de Rurales. Voy a hacer un fiestonón, pero de los buenos. ¿Y de verdad que mi compadre hace unos fiestonones que agasaje a todos sus invitados sin distinción alguna? ¿O no, compadre? Pues claro, compadre, pues claro. Aquí todos somos iguales. ¿Eh? Aquí no hay distinción para nadie. Y usted, pues es mi invitado, pero los señores van a ser mis invitados de honor. ¿Qué dicen? Pues si todavía nos toca andar cerca de aquí, júrelo que aquí vamos a estar. ¿Verdad, Juan? Sí. Bueno, mi hija, siéntese por aquel lado. Allá junto a mi consentida. ¿Eh? Conchita. Conchita. Mañana mismo nos vamos de aquí. Carajo, Juan. No te entiendo. Primero me dijiste que te querías quedar para ver a los asesinos de tu padre. Y ahora me sales con que te quieres ir. ¿Se puede saber qué carajos te pasa? Primero voy a ver a mi madre. Y luego voy por ellos. Ah, que mi Juan, mi Juan. ¿No será que ya te ablandó el corazón la chayito? No digas estupideces. No desconozco que la chayito es una hermosura de mujer. Pero siempre seré opacada por la belleza de mi Dalia. Mañana mismo nos vamos de aquí. ¿Entendido? Está bien. Como tú digas. Rufino. Sabía que iban a salir temprano. Les he preparado esto para que lo coman en el camino. No debería de haberse molestado. No es molestia. Es lo menos que puedo hacer por alguien que le ha salvado la vida a mi padre. ¿Ya se van? Sí, señorita. ¿Y pensaban hacerlo así sin despedirse? Es que a mí no me gustan las despedidas. Sí, ya me di cuenta de eso. Bueno, señorita. Ok. Ok. ¿Lo conoces? Sí, es otro de los asesinos. Y entonces, ¿qué esperas para vincarte? Todo a su tiempo, Rufino. Todo a su tiempo. Vámonos. ¡Dióboles, sobrinas! Pero mira nomás qué grandotas y chulas están, ¿eh? ¡Qué milagro, tío Felipe! ¿A qué se debe tu visita? No, pues andaba por esta región y decidí venir a visitarlos. Por cierto, ¿quiénes son dos jinetes que vi por allá? Ah, le salvaron la vida a mi papá. Pero francamente no sabemos mucho de ellos. Vaya, vaya, entonces me he perdido de buenas aventuras. De muchas, tío, ya le contará a mi papá. ¿Y mi primo Gustavo, tío? ¿Qué nos cuentas de él? Se quedó en el pueblo. Ya saben cómo es ese muchacho de inquieto. Bueno, ¿y dónde está su padre, viejo baquetón? Allá está adentro, tío. Justino, ven para acá, vale. Dígame, patrón. Muéveme esa troca, por favor. Sí, don Felipe. Vamos, tío. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos. No te muevas. Te puedo volar los sesos. Por favor, no lo hagas, Gustavo, por favor. Gustavo. Suelta el arma. ¿Qué pasó, comisario? ¿No se quiere divertir un rato con nosotros? No hagas una tontería, muchacho. Déjame aquí a ese paso. No se hago a fiestas. Nada más trono las botellas y ya. Si vas a disparar, hazlo. Lo siento, pero hice una apuesta y no quiero perderla. Hágase un lado, comisario. Esto lo va a saber tu padre. Mi padre. Mi padre me tiene sin cuidado. Y tú, levanta las manos. Y así de tomado querías darle al blanco. ¿Quién chingados eres tú? No creo que te importe mucho. ¿O sí? ¿Qué, no sabes quién soy yo? Ni me interesa. Soy Gustavo Maldonado. Y te vas a arrepentir de haberte metido conmigo. ¿Maldonado? Así es. Te has metido con el hombre equivocado. Patarrajada. Ya eres hombre muerto. Yo no estuviera tan seguro. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárguense! ¿Quiénes son? Nunca los he visto. Les agradezco lo que hicieron. ¿Qué, no nos hemos visto antes? Puede ser. No estoy seguro. Tu cara se me hace conocida. Siempre lo han confundido, comisario. Aquí están las armas de los muchachos. Creo que ya no las van a necesitar. Yo insisto en que lo he visto en alguna parte. Yo también, comisario. Ah, sí. ¿Dónde? Hace muchos años. No creo que se acuerde. Yo apenas era un chiquillo. Si es así, entonces conocí a sus padres. De eso estoy seguro. Espera mejor que nos vayamos, Juan. ¿Juan? ¿Juan qué? Juan a secas. ¿El camino? Está para nosotros. Gracias. Estoy seguro que ese par andan en malos pasos. Vaya que tuviste suerte, Roque. Entonces quiere decir que los asaltos están a la orden del día. Sí, así es. No puede salir uno tranquilo. Que cualquier méndigo por ahí, pues, luego no lo trata de madrugarlo. Por eso he venido, hermano. Segúrate que nos hemos juntado varios hacendados de la región. Y, pues, hemos decidido acabar con todos los méndigos bandidos de los altos de Jalisco. Eso sí va a estar canijo, ¿eh? Ah, pues, ¿por qué lo dices tú? Porque son muchos, Jelipe, son muchos. Y para eso, pues, tendrá que intervenir la jornada. Ya sabrás que tienes razón, hermano. Pues, como sabemos que tu yerno trabaja en esto de las fuerzas armadas, pues, a lo mejor nos puede ayudar en ese mitote. Ay, Jelipe, ay, Jelipe, hermano. ¿Cómo se ve que los años ya te cayeron encima? ¿Cómo se te ocurre que ellos pueden decidir las cosas así nada más? Es más, ni Miguel no puede decidirlas. Y otra cosa, pues, acuérdate que ahorita andan muy ocupados con todos los brotes de violencia que han surgido por la región, hombre. Ay, hermano, pues, es lo mismo que estamos hablando. Pues, que yo te aseguro que son puros méndigos bandiduchos que andan aprovechándose de las circunstancias. Pues, seré el sereno. Pero si queremos acabar con ellos, tenemos que hablar con el jefe. Pues, ¿pa' qué no hay más ni un destacamento? Pero eso sí va a estar muy difícil. Para mí, ¿qué nos va a costar? Mucho dinero. Ya, hombre, el dinero es lo de menos, hermano. Nos cuesta más caro las broncas que nos dejan toda esa bola de desgraciados. No, pues, sí. Bueno, pues, yo voy a hablar con mi yerno. Pues, para que me hagas la cita con el jefe. Y, pues, yo hacerle la solicitud. Bueno, pues, si quieres, yo te acompaño para que hables con él. ¿Está bueno? Creo que los he visto en la cuna parte. Acompáñame. Sí, jefe. ¡Suscríbete! 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 ¡Aguántate! ¡Vas a salir bien de esta! ¡Ya lo verás! Mira nomás en qué trabajos te vine a traer No te aflijas, mijo Ojalá y le salvemos la vida Gracias, madre Me da gusto verte y saber que estás bien A mí también ¿Pero qué les pasó? Un maldonado nos quiso madrugar Pero le salió el tiro por la culata ¿Un maldonado? Sí, un maldonado Mira, pásame el agua caliente, por favor ¿Qué pasa, Huerta? Lo siento, Felipe Luis cometió el error de meterse con Juan Marta Los días están contados, Juan Marta ¿Y qué es usted por estos rumbos? Pues como te dije, madre Me encontré con los maldonados ¿Y qué piensas hacer? Lo que he esperado tanto tiempo Ah Venganza, ¿verdad? Vienes a que te dé mi bendición, ¿verdad? Sí, madre Y a despedirme de usted Han pasado más de 20 años y parece que fue ayer Quisiera detenerte Pero eres más testarudo que yo Ay, hijita Siempre has hecho lo que has querido No puedo echarme para atrás Y menos ahora que he matado a uno de ellos Su familia quiere mi cabeza Si antes te buscaban para encerrarte Ahora te van a destazar Ya estarías de Dios Solo te voy a pedir una cosa Cuídate de los rurales Porque no te van a dar tregua Ni yo tampoco Muy pronto sabrán en realidad Quién es Juan Marta No puedo entender esto, comisario No lo puedo entender Que le haya pasado eso a mi sobrino La verdad es que él mismo buscó su destino Ellos se detendieron Nosotros no pudimos hacer nada Para persuadirlo Llegamos tarde A ver, comisario Explícame quién es ese tal Juan Marta Un cuatrero de lo más temible de los altos Despiadado como el que más Buen tirador y vengativo según parte de los rurales A propósito Aquí traigo unas fotografías Que les tomamos antes de que se escaparan de la cárcel No puede ser ¿Los conoces? Juan Marta y Rufino Montoya Ni pensar que los tuvimos aquí en la hacienda Y que le salvaron la vida a mi papá ¿Es cierto eso? Así es, comisario Yo pensé que eran buenos muchachos Y la verdad yo no entiendo por qué me salvaron la vida Cuando escaparon de la cárcel Entre los dos mataron a una docena de rurales ¡Lleva el carajo! Pensar que yo los tuve aquí en mi hacienda En la mesa compartiendo la comida y la sal Ya no se puede confiar en nadie Entonces no son tan malos como dicen Y Dalia mataron a nuestro primo Gustavo Por defender sus vidas El mismo comisario lo dijo Por favor, mija Por favor, es lo mismo Solo los asesinos y como tales deben de ser fusilados Por defender sus vidas, papá Son unos criminales, Hidalia ¡Asesinos! Nada más por eso Si fueran unos asesinos los hubieran matado anoche Y no lo hicieron, ¿verdad? Discúlpala, comisario No sabe lo que dice ¿Qué daño, güero? Malas noticias, Felipe Malas noticias Los que mataron a mi sobrino Gustavo Que en paz descanse O son los mismos que yo tuve hospedados aquí en la hacienda Mira ¿Qué? Desgraciadamente así es Solo los patreros Ahora tienen una deuda pendiente con la justicia La justicia ni que nada Esos desgraciados tienen una deuda Pero conmigo Yo creo que hay que acelerar la entrevista con el jefe Para que se hagan cargo del asunto Y darles tiempo para que escapen Eso ni pensarlo Don Felipe tiene razón Si usted me lo permite Yo puedo juntar a varios hombres Y en menos de lo que canta un gallo Los atrapamos Estás loco, Macielo, hombre Estás loco Si ellos dos solitos Acabaron con doce hombres de los rurales Pues cómo los vas a atrapar así nada más, hombre Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que los dejemos escapar y la muerte de mi hijo queda impune? Estás loco Mira, Felipe Mañana mismo nos vamos a la hacienda de mi compadre Marcelino Allí nos reunimos y organizamos las cosas Y pues vamos a pensar a ver qué se puede hacer, hombre Yo insisto En que esto debemos dejarlo en manos de los rurales Si tienes miedo, Huerta ¡Vete al trabajo! ¡Felipe! 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 ¡Por el amor de Dios! ¡Ven a cambre! ¡Qué hermano este hombre! Pero pues tení toda la razón De estar un poquito enojado y confuso Si no se piensan bien las cosas Yo sí las pienso, comisario Y tengo una buena idea Tú te me vas ahorita mismo Y hablas con el jefe Y pues les pones todo el asunto Las cosas tan como son Y de pasadita Pues a ver si me manda el mensuelso y de mi yerno Un contingente Pues para que resparte bien la hacienda ¿Qué te parece? Pues qué bueno Iré ahora mismo Papá Tengo miedo Mucho miedo No va a pasar nada, mija No va a pasar nada Usted no se preocupe Justino Quiero que te quedes a cargo de la hacienda Y de la seguridad de mis hijas Está bien, patrón Vaya con Dios Si llega el comisario Le dices que lo espero en la casa De mi compadre Marcelino Está bien, papá Pero cuídate mucho, por favor Y otra cosa Que Hidalia no salga de la hacienda ¡Pero, papá! Aquí las cosas se hacen como yo las ordeno, mija Los peros no valen ¡Suscríbete al canal! Vamos, niñanza Obedecer a su padre Ya se me hacía que te iba a enterrar, muchacho ¿Y Juan? Ya se fue en la mañana ¿Para dónde se fue? Ya lo conoces Nunca dice para dónde va Yo voy con él No seas sonso ¿No ves que se te puede abrir la herida? Mira, mejor tómate esto Te va a caer bien Ándale, tómatelo Yo quiero ir, Jocobán No seas sonso ¿No ves cómo estás? Mira, mejor cuando te recuperes Haces planes Mientras acuéstate, por favor Además está cayendo un tormentón ¡Suscríbete al canal! ¿Y a qué se debe su visita, compadre? Pues no es nada agradable, compadre. Ayer mataron al hijo de Felipe. Válgame Dios. Lo siento mucho, Felipe. No más que yo, Marcelino. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? Sí, queremos que nos ayudes a encontrar a los méndigos asesinos. Quiere decir que saben quién lo hizo. Así es, compadre. Se trata de un tal Juan Marta y su amigo Rufino. Marta. ¿Estás seguro que fue Juan Marta? Pues sí, compadre. Yo mismo les di hospedaje en mi hacienda. ¿No te dice nada el apellido Marta? Pues no, compadre. ¿Por qué lo dice? Creo que tenemos que hablar muy seriamente de este asunto, compadre. Solo que hay que pensar en los funerales de nuestro primo. ¡Niñas, niñas! ¿Qué pasa? Ahí viene Juan Marta. Qué locura. ¿Venir a la hacienda después de lo que hizo? Y lo extraño es que viene solo. ¿Qué le habrá pasado a Rufino? Los muchachos están esperando mi señal para dispararle. Espera, vamos a ver qué es lo que quiere. Ya sabemos quién es usted. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y su amigo? Se está recuperando de sus heridas. Ayer tuvimos una emboscada con un tal Gustavo Maldonado. Eso cambia las cosas. Así es que quiero arreglar un asunto con su padre. Mi padre y mi tío andan buscando por lo de la muerte de mi primo. Quieren vengar su muerte. Ah, así que era su primo el muertito. Más respeto, por favor. Yo nunca me arrepiento de lo que hago. En ese caso le voy a pedir que abandone la hacienda y que se olvide de la hospitalidad que le ofrecimos ayer. Está bien, señorita. Está en su derecho. Nomás le voy a encargar una cosa. Dígale a su padre que Juan Marta ha regresado a vengar la muerte de mi padre. Di, mordeo, Marta. ¿Y qué tiene que ver mi padre con la muerte de su padre? ¿Por qué no se lo pregunta a él? A lo mejor se lo explica mejor que yo. No, si quiero no lo tronamos, patrona. No, déjalo que se vaya en paz. ¡No, no, no! 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 ¿Quién fue? Juan Marta estuvo aquí. Él es el culpable de todo. ¡Hoy yo para la sierra! Vamos por él. ¡No! ¡No se va a ir! ¡No nos dejen solas! ¡Él puede regresar! Tiene razón la señorita. Yo conozco mejor la sierra. Yo iré por él. Gracias por ver. ¡Avísale a mi padre y díle lo que ha pasado! Sí, señorita. ¿Dónde está? No lo sé. Ha de estar en la hacienda con su compadre Martelino. Necesito que me dé una explicación. ¡A nosotras también! Ve, compadre. Aquí está registrado otra vez su nombre. Así es que no puedo estar equivocado. Juan es hijo de Timoteo Marta. ¿Con razón se aferraba nada más a que se le llamara Juan? ¿Vos tenían miedo que yo lo reconociera? Sí, yo me acuerdo muy bien. Su padre trabajaba para mí. Hasta que se le ocurrió robarse dos gallinas. ¿Se acuerda, compadre? Sí. Sí, me acuerdo muy bien. Nosotros mismos lo matamos junto con su mujer. Y solo por robarse dos gallinas. Sí es cierto, patrón. Ya me acordé de ese comevacas. Si yo mismo los acompañé ese día que les dimos en la madre. ¿Por qué no se dejan de tanta palabrería, señores? ¿A poco me quieren hacer pensar que ese tal Juan Marta se quiere vengar de nosotros porque matamos a sus padres hace 25 años? ¡Eso es ridículo! ¿A cuántos peones hemos matado todo este tiempo? ¿20? ¿30? Díganme, ¿cuántos? Y siempre lo hemos hecho apegados a nuestro derecho. Entonces, ¿por qué tiene que aparecer ese cabrón y querer vengarse de lo que hicimos? Hemos matado a muchos hombres, Felipe. A muchos. Pero, pues, es la primera vez que la tortilla se nos voltea. ¿Y eso quiere decir? Pues, que los tiempos han cambiado. Ay, por favor, Roque. No me vengas con esos cuentos. Tenemos que escarmentar a la gente. ¿Quiénes son los patrones? Es más, voy a demostrarle a ese tal Juan Marta que no le tengo miedo. Señores, vamos por Juan Marta. Ofrezco cinco mil pesos para el que lo mate. ¿Qué dicen? Vamos, señor. Espera, Felipe, espera. Pues, primero hay que organizarnos. Tú solo no puedes ir por Juan Marta. Oye, ¿qué te pasa, Roque? ¿Los años te están acabando o qué? No estés tan seguro, Felipe. No estés tan seguro. Se trata de mi hijo chingado. Patrón. Tiene que ir a la hacienda. Juan Marta se apareció por allá. ¿Qué estás diciendo? El capitán Rebollar está allá. Y el comisario Huerta se fue a perseguir a Juan a Cerro Viejo. ¿Y mis hijas? ¿Cómo están mis hijas? Pues, será mejor que vaya usted, patrón. El capitán Rebollar está allá. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 Ya lo tenemos, hay que darle en la madre. Vete, rodealo, sí, señor. Entrégate, Juan Marta, estás rodeado. Ven por mí, comisario, yo sí me puedo defender. No como mi padre que mataron cobardemente. ¿Qué dices? Que Boteo Marta era mi padre. Tu padre era un ladrón por dos gallinas que se robó para tragar. Te llegó tu hora, comisario. Mátame, pues. ¿No quieres regresarle a tu santo? Yo no creo en esas cosas. Pues, peor para ti. Mátame, desgraciado. A mi padre lo mataron poco a poco. Eso fue hace muchos años. Pero para mí parece que fue ayer. No quieres. Que sufras un poco de lo que mi madre y yo sufrimos hasta este tiempo. A tu madre también la matamos. ¿Y qué, no? No tuvieron la misma suerte. Mátame, desgraciado. ¡No seas cobardes! ¡Mátame, Juan! ¡Mátame, desgraciado! ¡Mátame! ¡Mátame, desgraciado! ¡Mátame! ¡No seas cobardes! ¡Mátame! Está bien, señor. Está bien, señor. Rosario, ¿qué va a pasar con nuestra boda? Te sugiero que no hablemos de esto hasta que todo esto se solucione. Bueno, pero para eso puede pasar mucho tiempo y no sé si puede esperar. Pues tendrás que hacerlo. Por respeto a mi hermana muerta te suplico que no insistas. Está bien, Rosario. Yo sabré esperarte. ¡Mi papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde está Irán y Conchita? Concepción está muerta, papá. ¿Y ahora qué ocurrió, capitán? Cuando llegamos nosotros, ya había huido al asesino. ¿Juan, Marta? Así es. Por las declaraciones de las señoritas, Concepción recibió una bala perdida. ¿Y qué? ¿Eso justifica a ese asesino desgraciado? ¿Dónde está el cuarto de mi hija? Por favor, patrón, no pase. ¡Quítate! Ya la verás, papá. Pero antes me tienes que decir una cosa. ¿Qué tienes que ver tú con la muerte del padre de Juan? Eso es algo que no te incumbe, sobrina. Te equivocas, tío. Mi hermana está muerta por esta causa y todos queremos saber la verdad. Bueno, hija. No, bueno. El padre de Juan se llamaba Timoteo. Un día tuvimos una reunión aquí en esta hacienda y en un descuido se metió al gallinero y se robó dos gallinas. ¿Mataron al padre de Juan por dos gallinas? Mire, sobrina, no fue el simple hecho en las gallinas. Ningún mendigo peón tiene derecho a robarse ni siquiera una semilla de maíz. Por eso somos los patrones. Pero no son los dioses, tío. ¿Por qué ellos eran otros tiempos, hija? A otros tiempos. Ahora entiendo el odio de Juan. ¿Y saben? Los compadezco. Oye, deberías de azotar a esa muchacha. Es mejor que te calles, Felipe. Aление de Juan! ¡Jomiro! ¡Se acuerden! ¡Se acuerde a la droga! Baja, al mecanon. ¡Se acuerden! La droga es el natural hasta la tierra, ¿sabes? ¡Se acuerden! ¡Se acuerden! No creo que vayamos a contar con mi hermano Así que será mejor que nos hagamos cargo del asunto Hay que esperar al comisario, Felipe A lo mejor el día corrió con suerte y atrapó a ese desgraciado Mataron al comisario ¿Qué dices? Encontramos al comisario muerto Ese cabrón va a acabar con todos Es más peligroso de lo que pensé Él es capaz de terminar con todos Por eso tiene precio en su cabeza Pues sépanlo de una vez Hoy ofrecí cinco mil pesos por su vida Ahora ofrezco otro cinco mil Al que me lo entregue vivo o muerto ¿Oyeron? Salimos al amanecer Por lo pronto váyanse a descansar Que mañana va a ser un día muy pesado Debería de pedir más ayuda Mis hombres son más que suficientes para matar a Juan Marta Me muero de ganas que empiece la cacería Me las va a pagar ese perro ¡Gracias! 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 ¿Y Dalian? ¿Te has vuelto loca o qué? No. He decidido que me marcho de la hacienda. ¿Y en esas fachas? ¿Y con esa pistola? Sí. Voy en busca de Juan Marta. ¿Qué dices? ¿A buscar a ese bárbaro para que te mate como a Concepción? Tú sabes que él no la mató. Igual y me lo hago amigo y se olvida de su hija. ¿Qué tal, Dalian? Vas a matar a mi padre de un coraje. Tal vez. Pero yo no soporto tanta hipocresía. ¿Y vas a ir a buscar a Rufino? Sí. Quiero saber cómo está. Pero lo que más me interesa es saber la verdad de todo. Pensé que Juan era diferente. Pero me ha decepcionado. Prefiero ya no saber nada de él. Pues tú sabes lo que haces con tu vida. Pero te pido un favor. No le digas nada de esto a mi padre. Esta mañana. ¿Está bien? Está bien, mi padre. ¿Quién te va a ir a ver? ¿Reza por nuestra hermana? Cuidarte mucho. Ya me siento mucho mejor, doña Refugio. Desde mañana voy a buscar a Juan. Qué buscar, ni que ocho cuartos. Juan fue muy claro. Dijo que era asunto personal. No te metas. Él te lo va a agradecer. Yo también tengo mis motivos para regresar. Ya me imagino. Asuntos de faldas, ¿verdad? Patrón, patrón. La niña, dale, no está en su cuarto. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no está en su cuarto? Anoche se fue de la hacienda, papá. ¿Por qué? Fue en busca de Juan Marta. ¡Ay, papá! Ayúdame, Susa. Su medicina. No te hagas su medicina. ¡Papá! ¡Quieto! Las armas las carga el diablo, señorita. Yo pensé que era más difícil encontrarlo, Juan Marta. El que busca, encuentra. ¿Y cómo está su hermana? Murió. Lo siento mucho, pero no tenía que pasar eso. Pero pasó. ¿Y cuándo va a dejar de apuntarme con esa arma? ¡Para su señorita! ¡Para su amor! ¡Para su amor! ¡Para su amor! ¡Para su amor! ¿Cien? Cero y van dos. ¿Dos qué? Eran cinco los asesinos de mi padre. Faltan tres. ¿Sabe? Me gustaría que me contara toda la verdad. Vámonos. Deben de estar cercas. Don Roque, esta vez va a tener que quedarse en cama. Esta vez hablo en serio. Siento mucho lo de su hija Concepción. Doctor, quiero ver a mi hija por última vez. Está muy mal. Le puede afectar mucho. No puede ir. Quiero verla por última vez, doctor. Hágame caso, don Roque. Por favor, hágame caso. Notbooks. No puede afectar. También por ejemplo, allí va a estar comprendiendo la gracia. No puede afectar a mi hija. El por debajo a Eis. No puede afectar a mi hija, o puede afectar a mi hija. No entiendo qué diablos andaba haciendo Maciel por estos rumbos Con razón no lo miré salir con nosotros esta mañana Esto ya no me está gustando nada Alguien debe estar ayudando a Juan Marta O a mí que carga al diablo Hombre, ¿quién chingados va a querer ayudar a ese cuatrero? Si es enemigo del gobierno, hombre Lo que hay que hacer es tumbarle el veneno a como dé lugar Así que será mejor que vayamos a buscar a ese desgraciado Gómez Deja a dos hombres para que lo entierren en el potrero Sí, capitán Vázquez, González, entiérrenlo ¿Sabe una cosa, doña Refugio? Yo ya me cansé de esperar a Juan A mediodía me voy a ir a buscarlo No creo que sea necesario Ahí viene Mira nada más qué sorpresa me das Te ves mejor Ella es mi madre Mucho gusto Igualmente, señora Vente, mijo Tengo unos frijolitos de olla riquísimos Vente ¿Y usted, señorita? ¿Qué anda haciendo por aquí? Vine a conocer toda la verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda mira? ¿Necesitas comer algo, papá? ¿Qué ha sabido de Italia? Nada Y tampoco de los hombres que fueron a buscar a Juan Marta Papá, quiero hablar contigo sobre mi boda con el capitán Rebollar Ahorita no, mija Con la muerte de Conchita y la huida de Idalia Mi mente está confusa y no puedo pensar bien las cosas Mejor después, déjame descansar Como tú quieras, papá Oye, mija ¿Y por qué no me dijiste nada de los planes de Idalia? Perdón, pero me hizo prometerle que no te diría nada ¿Y ella qué pretende con todo eso? Llevarte a la contraria Tiene el carácter igual a ti ¿Por qué? No, no, no. Espero que le guste, señorita. Gracias, estoy acostumbrada a comer de todo. Dale, mi hijo. Y como le decía, a mi madre la dieron por muerta, pero gracias a Dios se salvó y logramos huir antes que se dieran cuenta. ¿Y desde entonces han huido? Así ha sido nuestra vida, señorita. Huir y esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? La venganza. ¿Debería de regresar a la hacienda con los suyos? No, no pienso regresar jamás. ¿Entonces qué piensas hacer? Aún no lo he pensado. Yo me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Me puedo quedar en su casa? Eso depende de mi madre. Pues si se acomoda en algún rincón, pues adelante. En cuanto a ti, ¿te conviene quedarte un tiempo en el jacal? Que te recuperes. Sí, así lo haré. Pero a lo mejor un día te tomo la palabra y me largo muy lejos de aquí. ¿Y de verdad se va a ir muy lejos? Muy lejos, señorita. ¿Y me llevarías contigo? ¿Me lo dices en serio? Sí. Suerte a los dos. Juan. No sé si mi padre viva para que usted cumpla con su venganza. Si no es así, le encargo a mi hermana Rosario. A pesar de todo, ella le tiene buena fe. No se lo prometo, señorita. Haré todo lo posible. Presiento que no lo volveremos a ver. Me pregunto dónde estará ese cabrón. Vale más que nos andemos con cuidado. Por aquí debe de andar queriéndonos cazar. No, no creo que le convenga meterse a la cueva de lobo. Yo tengo una duda, Felipe. ¿Es cierto que mataron al padre de Juan por robarse dos gallinas? Hasta por una le hubiéramos dado en su madre, capitán. Sí. Siempre le cargan las pulgas al pobre. ¿Quiere decir que usted está del lado de ellos? No, Plata. Yo estoy del lado de la justicia. Lo malo es que aquí no hay podón de hacerse. ¿Dónde vas? Sí, teniente. Oye, Felipe. Yo he estado pensando que... ...deberíamos dejar este asunto de Juan Marta en manos de los rurales, hombre. Tú también estás como mi hermano. Me lleva el carajo. Igual de terco que mi compadre. ¡Marcelino, Plata! ¡Quieto! Juan Marta, el asesino. ¡No como ustedes! Te voy a dar la oportunidad que no le dieron a mi padre cuando yo era niño. ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¿ meaning ahora en fabricación? ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Viva tu! ¡Gracias! Espero que ahora sí sepas de qué la va a hacerte, Capitán. No es posible que un solo hombre nos esté dando tantos dolores de cabeza. Y todo por culpa de los maldonados. Por ya, párale, Capitancito. Escúchenme bien, señores. De aquí para adelante voy a ofrecer 15 mil pesos por la cabeza de Juan Marta. No me importa si tenemos que ir hasta el mismo infierno por él. Chayito. Dile a Idalia que venga. Idalia, ¿dónde está el papá? ¿Y a dónde se fue? No lo sé. ¿Y cuándo va a regresar? No sé. Tal vez nunca. Dile a Justino que yo ordeno que vaya por ella. Es que Justino tampoco está el papá. Esta mañana se fue con todos los peones. ¿Pero a dónde? Probablemente a la sierra. Va directo al matadero. Se va a morir de hambre. Papá. No digas eso, papá. No te lo sé. No te lo he agradecido. Papá, tranquilízate, papá. No digas eso. No digas a dudas. Papá. van a vosotros. Papá. 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 ¡Losario! ¡Midralia! ¿Qué haces aquí? Vengo a despedirme. ¿Y a dónde vas a ir? A tratar de olvidar todo esto. ¿Y mi padre cómo está? De mala empeño. Sigue preguntando por ti. Será mejor que nunca se entere en dónde estoy. ¿Y Juan? Sigue en la sierra. Mi tío está tan obsesionado con él que si lo ves, parece un fantasma. Pues será mejor que nunca se entere en dónde está. ¿Por qué? Porque si Juan mató a mi tío, vendrá inmediatamente por mi padre. Cuéntate mucho, Lalia. Recuerda que la muerte acecha a la familia. Mueren los que tienen que morir. Mi capitán, le traigo este recado. ¿Qué sucede, capitán? El general me pide que regrese al cuartel. Eso es imposible. Estamos a punto de agarrarlo. Llevamos una semana tras él. Leí un momento. No pensará al dargarme aquí. Como una orden del general es una orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Juan Marta? Lo siento, pero por el momento tendrá que esperar. Oye, pero se está burlando de nosotros. ¡Ya, no está! ¡Vete al carajo! Es más, no los necesito para nada. ¡Suéltalo! Voy a demostrarle a Juan Marta. ¿Quién manda en estas tierras? ¡Sacatones! Muchachos, nos regresamos al cuartel. Ando buscando a Juan Marta. ¿Qué ya no te acuerdas de mí? ¡Pachingao! ¿Pos qué? ¿Estoy viendo visiones o qué? ¡Tú debes estar muerta! ¿Eso crees? A menos que estés hablando con un fantasma. ¡Deja en tu mierda! ¡Despechado! ¡Suéltame! ¡Vamos a ver si no cantas, Mepa! ¡Vamos a ver si no cantas, Mepa! ¡Vamos a ver si no cantas, Mepa! ¡Don Felipe! Gracias por ver el video. No tema, no vengo a hacerle daño. ¿Qué hace aquí? Necesito hablar con usted. ¿Antes de matar a mi padre? Tiene que entenderme que no tengo para dónde hacerme. Por favor, no lo mate. Mi padre es lo único que me queda. Su padre mató al mío hace mucho tiempo y no lo puedo olvidar, mucho menos perdonar. ¿Y matándolo regresará el suyo? ¿Qué? ¿Está rodido? ¡No lo hagas! ¡Te van a matar! Por ella, puede disponer de mí, capitán. ¡Llévenselo! ¡Efrén! ¡Déjalo ir, por favor! De todo te creía capaz. Menos de que te enamorara tu pareja de un asesino. Padrino, ayúdalo, por favor. Padrino, haga algo. ¡Ayúdeno, por favor! Su papá está muy grave y tiene que descansar. Gracias, doctor. Con permiso. Yo no acompaño, doctor. Gracias. Papá. Papá. Sé que estás muy grave, pero... Quiero pedirte algo. Nunca te he pedido nada, papá. Quiero que le perdones la vida... a Juan Marta. En tus manos está a salvarlo, papá. ¡Eso nunca! ¡Eso maldito! ¡Yo no le voy a perdonar la vida! ¡Eso maldito! ¡Eso maldito! ¡Vieron dejado que te mataran! ¡Eso maldito! ¡Ay, mi hijo! Mi hijito. Mira cómo te han dejado. No te aflijas, madrecita. ¡Si me quiere de mí, hijo! ¡Quíteme! ¡Eso le duraría! Ya no llores, madrecita. Ya no les ofrezcas nada. Te van a dar la ley fuga. Trata de salvar tu vida. No me estés atormentando, madre. ¿Qué de cien vidas que debo? Con una la estoy pagando. Mira nomás la vida que te tomó. Ay, Dios mío. Señora, lo siento, pero el tiempo se terminó. Llévatela. ¡No! 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 Llévatela. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.